Cumanayagua, con cuatro empresas con la agricultura como objeto social, está en condiciones de implementar la soberanía y seguridad alimentarias. Con cerca de 3.500 productores, de ellos más del 50% dedicados a los cultivos varios, puede alcanzar los diferentes programas que comprende la ley. El proceso incluye además la pesca, el lácteo, los ministerios de educación y salud, las organizaciones de masa y las sucursales bancarias. En medio de serias dificultades en el ámbito económico, desde el territorio, pretenden aumentar la producción de alimentos. En el encuentro que lidera el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, se expusieron los elementos que conducen a la elaboración de la ley. Tal es el caso de la importación de productos necesarios para el desarrollo de los cultivos en tiendas de abonos y herbicidas, maquinarias y equipos para el riego. El titular del sector hizo un llamado al empleo de técnicas que la sustituyan, como son abonos orgánicos, tracción animal y la aplicación de productos cubanos como controladores biológicos. La viceministra Lázara Mercedes López Acea conversó con los campesinos fundamentalmente de la necesidad de elevar la producción de alimentos que puedan servir como materia prima para conformar embutidos y a su vez puedan ser utilizados por la industria cubana del pan y la gastronomía. En tal sentido, se acordó revisar los aspectos que aún obstaculizan la incorporación de jóvenes al campo, así como elementos determinantes para que la ley de soberanía y seguridad alimentarias marchen de forma satisfactoria en Cumanayagua, siendo el territorio uno de los que mayor posibilidad tiene para tales propósitos. Guillermo Martínez López, Notisur.